Música Hola Enneagramonautas, en este vídeo vamos a ver la personalidad tipo 2 y sus tres variantes instintivas. Bien, la personalidad tipo 2 fundamenta su estrategia de personalidad, su búsqueda en sentirse conectado. Según Marius y Cora, sentirse conectado significa la necesidad que tiene de mantener las conexiones con las personas íntimas. Yo le daría otro, un significado adicional que es que yo creo que los dos necesitan sentirse conectados a las personas o conectados a las emociones como una forma de recargar sus baterías emocionales. De alguna manera los dos es como que tienen un poco la dificultad de cargarse ellos sus propias baterías. Como que en el fondo de su ser les cuesta a veces encontrar la motivación dentro de ellos mismos. Entonces, muchas veces buscan la motivación en aras a conectar con las personas, impactar a las personas o gustar o que les quieran. Es como que el 2 suele tener esta tendencia a la dependencia emocional, a depender emocionalmente de alguien para recargarse las baterías. No quiere decir que todos los dos sean dependientes, pero sí que hay una cierta necesidad de estar conectado. Como la batería del coche que necesita estar conectado para que funcione. Yo creo que la estrategia cognitiva emocional del 2, el sentirse conectado puede ser de muchas maneras. Puede ser sentirse conectado consigo mismos o sentirse conectados con los demás. Muchas veces los dos necesitan conectarse consigo mismos, saber lo que quieren, lo que necesitan. Entonces, muchas veces los dos tienen problemas a la hora de saber qué van a hacer con su vida, qué es lo que realmente les gusta, qué no, qué es lo que quieren de una pareja. Entonces, muchos dos están en esa búsqueda emocional de encontrar lo que quieren, lo que les gusta, lo que les conecta consigo mismos y con sus propios aspiraciones y deseos y sueños. En alas a las relaciones con los demás, el 2 tiene esta necesidad de conectarse. Y entonces aquí vemos los dos es como lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Vamos a ver. Pero generalmente los dos se muestran como encantadores, cariñosos. A muchos dos se les ves porque te conectan con la mirada. O sea, yo muchas veces cuando estoy en un curso de formación con otros alumnos, generalmente a los pocos minutos de que llega el nuevo grupo, más o menos ya veo quién es la persona tipo 2. ¿Por qué? Porque generalmente la persona tipo 2 ya me está conectando con la mirada y me está mirando fijamente o me está mirando con ojos de querer comprenderme o conectar conmigo o conocerme. Entonces yo rápidamente veo quién es el 2 porque se me queda fijándome con la mirada. Además, las miradas de los dos son miradas que no son agresivas, son miradas de conexión, de que te sientes... Generalmente con los dos te sientes a gusto, muy a gusto cuando te miran, porque sientes que te transmiten, que te escuchan mucho, que sienten interés por ti. A ver, no quiere decir que todos los dos sean así. Hay muchos dos que van a su bola, que van a lo suyo, que tampoco están tan interesados en caerle bien a todo el mundo. Pero en términos generales, los dos son normales y corrientes, sí que cuando llegan a los sitios quieren conectar con la gente, quieren caer bien, quieren conocer quién es quién. Tienen realmente esta sensibilidad cuando tratan con las personas. Vamos a ver que según las nueve estrategias cognitivo-emocionales, el 2 está conectado con el 8 y el 2 está conectado con el 4. Eso significa que el 2, además de conectar, también va a buscar ser poderoso y también va a buscar ser único y especial. Generalmente a los dos es lo que les cuesta más el conectarse con ser único y especial, les cuesta más conectar lo que ellos realmente quieren, conectar con sus emociones profundas. Entonces muchas veces los 2 están en esa búsqueda emocional que muchas veces les cuesta lograrlo. Por eso los 2 parecen tan emotivos, tan emocionales, porque están en esa búsqueda de recargarse emocionalmente y de sentirse plenos. Generalmente los 2 van mucho al 8. De hecho muchas veces te sorprende de un 2 que con esa apariencia dulce y suave, en el fondo sea tan duro. Porque muchas veces a los 2 se les llama que son como guante de seda y puño de hierro. Por fuera son suaves y dulces, pero luego por dentro es como que quieren lo suyo, quieren imponer sus ideas, quieren en su pareja y tal, quieren ellos tener cierto liderazgo. Sí, hacemos lo que tú quieras, pero luego decido yo. Sí, sí, vamos a vivir donde tú quieras, pero luego tú me vas a dar a mí. Es un poco como esa necesidad de, en el fondo yo controlo la situación. Yo conecto contigo, pero también controlo y domino. Entonces, en su lado positivo, conectar, ¿para qué sirve? Pues los 2 en su lado positivo, cuando conectan con la gente tienen mucha sensibilidad con las personas, a la hora de tratar con ellas, rápidamente conectan, saben caer bien a quién es quién y cómo caerles bien. También los 2 tienen bastante intuición de con qué personas se pueden acercar y con personas con las que van a tener una conexión importante que les va a servir para el futuro. Tanto para tener una buena relación, o para tener una pareja, o para hacerse camino en su vida profesional. Los 2, lo positivo también de la estrategia de conectar es que hace que la gente se sienta escuchada y que se sienta entendida. Por ejemplo, cuando tú estás con un 2, un 2 equilibrado, pues te sientes que tienes una persona que está contigo, que te hace mucha compañía, que comparte contigo problemas, dificultades, pero también comparte contigo, porque se siente muy conectado a ti, también disfruta de tus propios éxitos y tus triunfos. Los 2 en la familia quieren que su gente a su alrededor, los íntimos, tiren para adelante. Por eso sí que son muy ayudadores. Entonces, cuando son ayudadores, son muy ayudadores, sobre todo con sus íntimos y con las personas que les importa. Ahora, esto no quiere decir que los 2 sean tan ayudadores. De hecho, por ejemplo, la palabra el ayudador, muchos 2 no se ven reflejados con ser tan ayudadores. De hecho, muchos 2 dicen yo no ayudo tanto, o tampoco es que yo esté interesado en ayudar a la gente. Entonces, yo creo que se confunde porque la estrategia cognitiva del 2 es sentirse conectado. Hay veces que conectar sí que puede ser ayudar, pero en otras situaciones sentirse conectado puede ser crear networking social, crear relaciones sociales, redes sociales. Otras veces conectar puede ser seducir, hacer sentir bien a los demás, gustar a los demás. Entonces, hay muchas maneras de conectar. Yo creo que a veces muchas personas tipo 2, sobre todo los sociales y los sexuales, cuando se ven reflejados en los libros tradicionales de Enneagrama, no se ven reflejados en el 2. Yo no soy tan ayudador, dicen muchos 2. Y es verdad, los 2 son como cualquier otra persona. A veces ayudan y otras veces no. Lo que pasa es que hay veces que los 2 se pasan, ¿no? Porque hay veces que cuando un 2 está contigo y conecta contigo profundamente, pueden llevar al exceso la conexión, ¿no? Conectan demasiado contigo, viven tu vida, dejan de vivir su vida para vivir la tuya. Se preocupan más de tus problemas que de sus propios problemas. Viven tus emociones más que sus propias emociones. Entonces, a veces los 2, cuando llevan la estrategia de conectar en exceso, pueden volverse un poco dependientes, un poco obsesivos, ¿no? Es decir, es como que dejan de vivir su vida para vivir la vida de su novio, de su novia, o de sus amigos, o de la gente. Y dejan de vivir ellos mismos. Por ejemplo, el 2 sexual muchas veces deja su vida por vivir la de su pareja. Y son muy intensos en sus relaciones de pareja. Se meten en la relación de pareja y dejan su otra vida pasada para conectarse profundamente con su pareja. El 2 social necesita la conexión social. Ser amigo de todos, cuidar a todos, escuchar a todos sus amigos y sus amigas sus problemas, ir como el buen salamaritano por todas partes intentando ayudar a todo el mundo. Y luego, su vida, pues, su casa se queda sin limpiar, ¿no? Por así decir, que se preocupa de todo el mundo menos de sus propios intereses, que a veces les pasa a los 2 sociales. Y el 2 conservación suele ser la conservación íntima, ¿no? Es decir, el cuidado de los que están alrededor, el cuidado de la casa, de sus hijos, de su marido, de su mujer, de los compañeros de trabajo. Es decir, es una conservación más íntima, una conexión más íntima. No es tan pública. A lo mejor los 2 transsexuales y transmisores tienen más conexión pública, están conectados con más gente, verse, que les gustar. Mientras que el 2 conservación es más los íntimos solo. Entonces, la estrategia de conectar, lo que hacen los 2 en su estado sano es algo muy positivo. No todos tendríamos que aprender a conectar con la gente, saber escucharles, entenderles, sentir lo que siente cada uno. Ahora, el 2, muchas veces cuando está estresado, en realidad, en vez de conectar, lo que hace es desconectarse de los demás. Es una paradoja, ¿no? Porque a veces el 2 puede ser muy, muy cariñoso, muy cercano, y cuidarte mucho, hacerte sentir fenomenal, pero otras veces la estrategia de conectar se vuelve negativa, y lo que hacen es dejar de vivir su vida para vivir la tuya, exigirte, perseguirte. Entonces, a veces los 2 se pueden volver un poco manipuladores, ¿no? Un poco, que sin duda te cuenta, poco a poco, el 2 te va cambiando tu estilo de vida, ¿no? No, cariño, vamos a hacer esto, no, vamos a hacer lo otro. En vez de ir aquí y tal, se vuelven un poco exigentes, ¿no? Como que, yo he hecho esto por ti, tú no has hecho por mí. Un poco el capitalismo emocional, ¿no? Que yo dejé, cambiamos de ciudad por ti, y como cambiamos, yo cambié de ciudad por ti, ahora tú tienes que hacer esto por mí, ¿no? Es como un poco que, yo he hecho mucho por ti, tú no has hecho por mí. Se puede envolver la conexión, se puede envolver exigencia. De hecho, lo paradójico es que muchos 2 tienen problemas en sus relaciones íntimas. Lo cual dices, caramba, ¿cómo es posible que una persona que se conecta tan bien, que es tan extrovertida, que tiene tantas habilidades sociales, que tiene tanto cuidado con las formas, pueda tener luego problemas en la intimidad? Por lo que les ocurre a muchos 2. Muchos 2, como les cuesta saber conectarse con equilibrio, a veces en la intimidad se conectan demasiado o se desconectan. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que han vivido, o viven, o tienen parejas de 2, que sienten que al principio de la relación, el 2 dedicó mucho tiempo a la relación, se conectó muchísimo con él, le ayudó muchísimo, le hizo eso sentir maravilloso, pero después de unos meses, el 2 empezó a perder interés y empezó como a desconectarse. Entonces, era la sensación de decir, en vez de estar conectado, o sea, antes se conectaba mucho conmigo y ahora se desconecta. Antes parecía que estaban muy enamorados y muy tal, y ahora como que tal, antes era muy empático y muy sensible conmigo, y ahora es bastante antipático, tiene poca empatía hacia mí, poco respeto y se va por ahí. Entonces, esto es una paradoja del 2. Como a veces, un tiempo están muy pendientes de los demás, muy conectados de los demás, pero luego de repente desconectan y les da igual y les olvidan. O sea, es una cosa un poco rara del 2, ¿no? Cómo se van los extremos de ayudar, ser muy bueno, muy cariñoso, a irse al lado contrario, a desconectarse, a volverse un poquito más egoísta, a ir a lo suyo, a volverse exigente, un poco, si tú has hecho esto por mí, yo no por ti. Son cosas, es curioso, ¿no? Las curiosidades del 2. A ver, en términos generales, un 2 cuando está equilibrado y está bien, es una persona maravillosa, es como la miel a la cual todas las abejas quieren acercarse, porque los 2 en su estado equilibrado son muy cariñosos, son muy sensibles, son muy dulces y son personas realmente maravillosas. Y cuando ellos tienen el corazón conectado de verdad contigo, y hay un amor puro y un cariño puro, son personas que te ayudan muchísimo. De hecho, los 2 son los grandes ayudadores de las personas de éxito, son los que están al lado, son la mano derecha de las personas de éxito. El 2 es un gran coach, el 2 es muy buen terapeuta, es muy buen ayudador, es muy buen colaborador en el trabajo. Esas son las grandes cosas del 2. Ahora, el 2 empieza a descarrilar cuando empieza a sentirse ansioso y nervioso y empieza a obsesionarse con la conexión, con el recibir algo a cambio. Yo te he dado energía, dámela tú a mí. Yo te he tratado bien, ahora tú me tratas a mí. Un poco ese capitalismo emocional, esa exigencia, ese de convertir el amor en odio, el amor en rabia, son cosas que los 2 tienen que cuidar, porque es una pena que muchos 2, siendo tan cariñosos y magníficos como son, precisamente en lo que para ellos es más importante, que son las relaciones íntimas, se las acaban cargando. El 2 es muy bueno haciendo relaciones, pero a veces es que eso, guante de seda y puño de hierro, que al final al principio es muy suave, pero luego te hace daño. Entonces los 2 tienen que tener mucho cuidado en cómo saber cómo conectarse de una forma equilibrada con los demás, sin empezar demasiado fuerte y luego tampoco la salida que sea demasiado excesiva. O sea, llevar las relaciones con normalidad, conectarte con las personas con normalidad, escucharlas con normalidad, y luego puedes saber mantener un poco los espacios. Yo creo que el problema que tiene el 2 es que le cuesta saber cuáles son los límites. ¿Dónde están los límites de las relaciones? Es como si tú vivieras una casa con un jardín y tu jardín no tuviera límites con el del vecino. Muchas veces las vallas nos ayudan a saber mantener cierta distancia, prudencial. El 2 parece a veces que tira las vallas abajo, tira los muros, es como que a veces te sientes un poco invadido, o demasiada necesidad de estar con todo el mundo. Entonces el 2 tiene que aprender a poner límites con los demás y también consigo mismos. Por eso para muchas veces, para los doces, muchos doces te comentan que les cuesta saber ser asertivos con sus necesidades, les cuesta saber lo que quieren y les cuesta mucho más saber explicar a los demás qué es lo que quieren. Entonces muchas veces los doces se quedan callados para no hacer sentir mal a los demás, para no desconectarse con los demás, luego se enfadan y después de enfadarse pues la lían y hay bronca. Vale, entonces vamos a ver, el 2 conservación, 2 social y 2 sexual transmisor. A ver, estos tipos de doces son muy diferentes entre ellos, ¿vale? De hecho el 2 más típico es el 2 conservación, el 2 conservación es la conexión íntima. Este es Wendy, ¿no? Un poco de Wendy, la de Peter Pan. Pues sería un poco más, es el concepto más de madre, más de persona cuidadora de los suyos. Es como el más perfil 2, el más 2 típico del enagrama, ¿no? El más ayudador. A veces el 2 conservación parece un 1, esto que pongo aquí es lo que se parece, ¿no? El 2 conservación se parece un poco a un 1, el 2 social se parece un 7 y el 2 sexual se parece un poco a un 8. Vale, entonces el 2 conservación se parece un poco a un 1 porque les gusta mucho la perfección, el hacer un trabajo bien, son trabajadores muy buenos, les gustan los aspectos técnicos. Pues generalmente muchas veces los 2 hacen trabajos de precisión también, de organización de personas. Los 2 conservación son muy buenos en organización de recursos humanos, ¿no? El de gestionarlas, el gestionar que los procesos vayan bien y además tener cierta suavidad con las personas. Entonces el 2 conservación es una persona que parece un poco un 1 porque también quiere que las cosas salgan bien, pero luego el problema que tienen los 2 conservación es que quieren que las cosas salgan bien, pero tampoco quieren hacer sentir mal a los demás. Entonces, por ejemplo, muchos 2 conservación están en ese problema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en su vida laboral, que quieren hacer bien su trabajo, pero también quieren que los demás estén bien. Entonces, muchos 2 conservación les he visto que se cargan del trabajo de los demás. De hecho, conozco muchos 2 conservación que se quejan de que siempre salen tarde porque durante el día se dedican a hacer el trabajo de los demás, a ayudar a los demás y dejan su trabajo para el último momento y lo tienen que hacer por las tardes. Con lo cual, el 2 conservación sale tarde por la tarde, sale enfadado porque no ha tenido tiempo para él, porque lo ha dedicado a los demás y entra en ese enfado y ese cabreo, ¿vale? El 2 conservación, la clave es cuidar el nido, ¿vale? Cuidar el nido es cuidar a los suyos, les gusta mucho estar en casa, hacer comidas a los suyos, les gusta cuidar a sus hijos, a su marido, a su mujer, les gustan las manualidades, les gusta hacer cosas, pintar, dibujar, les gustan esas cosas. El 1 conservación es probablemente el más introvertido de todos los 2. A ver, cuando un 2 conservación ya se siente bien en los grupos, yo sí que se vuelve más extrovertido y más alegre, pero al principio le cuesta un poco, ¿vale? Generalmente los 2 conservación son muy cariñosos, muy amables y muy dulces, te dan ganas de abrazarles, porque son tan dulces y tan bonitos y un poco más callados y un poco más retagados que te dan ganas de abrazarles. El 2 social, aquí tenemos, es la conexión social. A ver, el 2 social podríamos decir que es uno de los grandes networkers del Enneagrama, uno de los mejores en hacer muchas relaciones sociales y en conectar a diferentes grupos. Por ejemplo, a muchos 2 sociales les encuentras en las parroquias, en la parroquia de las iglesias, en los grupos sociales, en los scouts, en las peñas... A muchos 2 sociales les gusta estar en los colegios, ser profesor de colegio y organizar actividades en los colegios. También muchos 2 sociales están en las guarderías, cuidando a los niños y organizando eventos para los niños. O sea, los 2 sociales son... es conexión social, crear cosas sociales, crear emociones, conectarse con la gente, crear emociones, situaciones emocionales, donde todos estemos conectados y nos sintamos todos bien. Esa es la grandeza del 2 social. Por ejemplo, las parroquias. Van a la parroquia y ayudan a todo el mundo. O son los que están en el barrio, en su edificio, siempre están ofreciendo la ayuda a sus vecinos, a sus amigos. También el 2 social es el que está conectado con todas sus amigas, todos sus amigos y les escucha los problemas a uno o a otro. Entonces, el 2 social también tiene este problema, ¿no? De que o se conecta mucho a la gente o se desconecta. Entonces, los 2 sociales les ve en esta sensación de que dan mucho a los demás, pero cuando se sienten ya que a los demás les exigen mucho, desaparecen. Es un poco una contradicción que tiene el 2 social, ¿no? De que se quieren sentir conectados y caer bien a todo el mundo, pero también es como que están en búsqueda de su hueco y entonces mantienen cierta distancia. Un poco curioso, ¿no? A veces los 2 sociales se pierden a sí mismos con los demás y otras veces dicen que necesitan ya su hueco porque sienten que se desgastan con los demás. Muchos 2s cuentan que sienten este desgaste con las relaciones, ¿vale? El 2 social parece un 7 porque va y viene, va a un grupo, va al otro, llega a un sitio, les encanta, es muy apasionado, es muy divertido, ¿vale? Pero no son 7s porque un 7 es mucho más mental, un 7 busca la estimulación, es más ansioso y el 2 no tiene esta ansiedad por dentro, ¿vale? Y luego el 7 es un poquito más despistado, tiene la mente un poco en varias cosas, mientras que el 2 es un poco más centrado, ¿vale? El 2 social son probablemente los más extrovertidos a nivel social de todos los tipos, les encanta estar con mucha gente, de los que aparecen las fotos abrazando a todo el mundo, ¿vale? Son ambiciosos socialmente, el 2 social quiere reconocimiento social, tiene cierta ambición, ¿vale? Es decir, quieren que su trabajo se ha reconocido en los grupos, son muy alegres y muy entusiastas. Bien, el 2 sexual transmisor, ese es el 2 menos entendido de los 2es, porque realmente lo que quiere el 2 transmisor es conexión pública, es decir, dar una imagen alrededor atractiva, dulce, para gustar a todo el mundo. Es como un poco más pavo real que muestra las plumas, bueno, más bien una flor, una flor bonita que muestra las plumas para que todo el mundo venga a él, ¿no? Una flor donde quiere que vengan todos los insectos a él, bueno, todas las abejas, ¿no? Por decirlo, el 2 transmisor quiere transmitir una imagen de cariño, de dulzura para que vengan a él. Son más seductores, el 2 transmisor es el que te conecta con la mirada, es un poco el hombre Don Juan, el caballeroso que sabe estar, mira a las personas, tiene mucha buena mano izquierda, buena presencia. La mujer 2 suele ser sensual, es la guapa la que se pinta, la que tiene el pelo así, la que muestra las figuras, las figuras preciosas. Por ejemplo, Shakira, podría ser una 2 sexual, es Shakira, la cantante. Le gusta ser sexy y atractiva y potente y a que te guste y me deseas. Pero por otro lado, toda esta imagen de que soy cariñosa y dulce contigo. Es una mezcla, el 2 transmisor es una mezcla entre la dulzura y un poco la loba, ¿no? Un poco lobo, loba y un poco dulce y suave. Tiene esa mezcla, ¿no? De dos partes. Son los más intensos de todos los 2, el 2 sexual es muy intenso, muy intenso en las relaciones. Cuando empieza una relación, empieza con mucha intensidad. Con las amistades, muy intensas. Además, tiene ganas de expandirse, de hacer cosas. Parece un poco un 8, ¿no? Porque tiene esa cosa de dominio, también les gusta tener liderazgo. Al 2 sexual no le gusta estar en el segundo lado. Al 2 sexual sí que le gusta estar al frente, tener cierta liderazgo. Son muy buenos, por ejemplo, en relaciones públicas. Son muy buenos como vendedores. Son muy buenos dando una imagen atractiva a una empresa. Imagen pública. Son muy buenos también periodistas. Dan imagen pública. Les encanta gustar. Al 2 sexual les encanta gustar. Mandan un mensajito por Facebook por las mañanas. Hola chicos, espero que estéis todos bien. Os mando una foto de hoy para que estéis todos contentos y no sé qué. O sea, tienen un poco este estilo de gustar públicamente, ¿no? O sea, quieren hacer sentir bien a todo el mundo. Son más impactantes y más fuertes. Tienen fuerza. El 2 sexual es un individuo bastante potente, bastante fuerte. Ambiciosos profesionalmente. Van a... Tienen sus objetivos y quieren ir a por ellos, ¿vale? Y tienen muy... Son individuos... De los 2, los más glamurosos y sexys son los 2 transmisores. ¿De acuerdo? El 2 conservación es elegante, pero no llega a ser tan sexy como el 2 transmisor. ¿De acuerdo? Y el 2 social va un poco vestido, le importa menos la vestimenta y la imagen. Va un poco más, se adapta a los grupos. Mientras que el 2 sexual sí, va con sus tacones, con su traje, con su tal. Cada uno va más... Va a dar una imagen glamurosa. El 2 sexual es aventurero. Le gusta la aventura. Le gustan cosas nuevas, novedades, emociones novedosas. Personas nuevas. Tiene más energía por dentro. Se levanta por la mañana con ganas de hacer deporte, de conseguir metas, de lograr cosas. Bueno, hay muchas más características de los 2, hemos contado un poco por encima. También luego habría que ver cuál es el estilo de liderazgo de cada uno, cómo cada uno se relaciona con sus parejas, cuáles son el tipo de profesiones más mejores para cada uno. Cada uno de ellos necesita ciertas claves para mejorar en su vida privada. O sea, cada uno de ellos tiene que tener un plan de desarrollo personal individualizado. Los mismos consejos no les funcionan al 2 transmisor, al 2 social, al 2 conservación. Por lo tanto, si estáis buscando, si crees que eres un 2 o alguna persona crees que puede ser 2 y quieres hacer un asesoramiento personalizado, nosotros en nuestra consulta hacemos consultas de autoconocimiento. Hacemos un estudio de autoconocimiento donde le ayudamos a las personas a que hagan un plan de desarrollo personal. También en los cursos que hacemos de Enagrama, ahí vais a aprender a entender bien cómo son los diferentes tipos y sobre todo esto, donde más se ve, lo digo siempre, es viéndolo personalmente, estando con personas reales, ver los diferentes tipos y ver la diferencia entre un 2 social, un 2 conservación y un 2 sexual. Porque cuando lo ves y les conoces en persona, lo ves mucho más claro. Muchas gracias, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.